Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy como lo viste en la miniatura vamos a comprar un coche y lo vamos a tunear Que sería un coche que me pidió un suscriptor y que también dije bueno lo tuneo porque pues no he traído tuneos nuevos hacia el canal Y pues hay un montón de coches, así que pues bueno sería este el que me dijo Duke Chatarra Aunque la verdad es que no sé cómo pueda quedar al final, no sé que tantas cosas se le puedan hacer Pero pues bueno vamos a pedirlo, vamos a mandar para el garaje del aficionador yo creo Lo pedimos en rojo y costó casi 400 mil dólares, esperemos que tenga un tuneo chido Duke Chatarra, así que pues bueno vámonos para allá Y bueno se dice aquí está, justamente donde estábamos nosotros, está en el garaje de tu oficina número 2 Y sería este Duke Chatarra pero ya viene chocado sabes, es un vehículo que ya viene chocado Bueno del frente no sé si te alcanzas a dar cuenta, ya viene así como doblado el metal no sé, viene de enfrente viene todo chocado Viene ahí como remendado con unos cinturones nada más Bueno vamos a ver que tantas cosas se le pueden hacer a este coche, vamos a llevarlo al garaje Y no sé, no sé, mira ahí todo el frente está destrozado, se le bajan los faros, si viste Bueno vámonos Vámonos, 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 vámonos Acelera lo bestia, que es un bólido, si exactamente acelera, acelera mucho y tiene poco agarre Características clásicas de un bólido, mira como viene de enfrente Blindaje, frenos, bueno vamos primero con las cosas estéticas y ya sabes como siempre al final las cosas mecánicas Le ponemos frenos de carreras, motor, nivel 4, transmisión le ponemos al nivel 4 también Turbo, ahí está, muy bien Y ahora sí, ya vamos con las cosas estéticas que digo aquí, no sé, no sé qué esperar honestamente de este coche A ver, aquí sería el frente, que es bastante similar al que Crea ahí una combinación, es que me No quiero que le compongan lo de enfrente, sabes, es que aquí si se lo cambias Le reponen esto y eso se me hace un detalle que creo que pocos coches lo tienen Mira, me gusta un poquito más este O este, frontal, dañado Aquí vamos a mantener esa estética de vehículo dañado Motor, escape, a ver, escape circular A los lados Cuadruple, oh mira que loco se le ve a este, sabes Me encantó como se le ve a este cuadrado doble Cuadrado dual, ni siquiera lo leí Explosivos, guardabarros Es que mira Componen Es que mira, lo enderezan Y no, 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 yo quiero que venga así un coche destruido Calandra Esto también lo van a componer, ¿no? Supongo Me encantó esta, ¿cómo es que se le ve? Le queda súper bonita Capó Es que aquí también lo van a componer Dañado Hay algunos que dicen que vienen dañados Y algunos que dicen reparados Así que pues bueno Y ahí depende cómo es que lo quieras Me gustaría Puede ser lo posible por mantener la estética De que está descompuesto Es que este yo creo que los turbos Yo creo que los turbos se le quedan muy bien Mira, le vamos a poner este Sí, ahí está, ahí está Luces Le vamos a poner faros de xenón ¿Por qué no? Y bueno, ahorita aquí de neón cubierta Ahorita lo vemos Rejillas Hay otro montón de cosas Me gusta un poquito más este Ventana de carreras Retrovisores Jaula antivuelco También tiene Me gusta un poquito más este, ¿sabes? Acolchonada Techo Mira, aquí yo creo que va a ir mucho a juego Con el diseño del coche Mira, aquí está la de México Bandera mexicana Me gusta un montón, ¿eh? Posiblemente ese es el diseño Pero yo creo que va a ir mucho al diseño del coche Ahorita vemos alerón Bueno, este también Y yo creo que es hora de ver El tema de la cubierta Que aquí creo que pueden venirse cosas súper locas Ja, ja, ja A ver A ver, vamos a comenzar Así todo destrozado Ja, ja Mira qué coche No sé, no sé No me gusta tanto el tema De que esté así completamente destrozado ¿Cómo te quisieras? Mira, este creo que más o menos, ¿sabes? Aunque sí que pierdo un poquito la estética Y del No sé, es que Al ser un coche que viene así ya destrozado de fábrica No sé cómo ponerlo Yo creo que le vamos a meter Este con la bandera atrás Sí, le vamos a meter este Bandera cuadros El techo era algo que estaba pendiente Y ahora sí le podríamos poner una bandera Que obviamente va a ser la de México Porque ya soy mexicano Para aquellos que no lo sepan Ja, ja, ja Aquí, mira aquí Las banderas todas tienen absolutamente el mismo precio Ja, ja, ja Y ya me imagino que Rockstar lo puso de esta manera Por el tema de que no Es que si le ponemos que La americana valga 10 mil Y la de otro país valga 5 mil La gente se va a ofender Así que mejor hay que darles el mismo precio a todos Y nos evitamos de que digan Nah, es que Rockstar Ja, ja, ja Bueno, ya me los imagino Algo así, ¿verdad? A ver, alerón El tema del alerón Me gusta por el tema de que va muy a juego Sí, sí, me gusta ese intermedio No sé, no me termina de gustar mucho el coche Digo, es bonito, es bonito Pero es que su propio nombre lo dice, ¿sabes? Podríamos buscar ahí un Una cubierta así toda oxidada A ver, mira, ¿sabes qué? Es que su nombre lo indica Duque Chatarra Así que bueno, va un capó El capó yo creo que sí se lo vamos a cambiar Por uno que está así como que Medio destrozado, ¿sabes? Me gusta un poquito más como ese Se ve un poquito más Más llamativo Retrovisores Es que así quedan oxidadas Pero, mira, le vamos a poner este Redondos Matrícula, pintura Jaula antivueco Yo creo que lo propio sería como quitársela ¿Sabes? Que se ven así los asientos todos desgastados Verán rojo Yo creo que también se ve un efecto bastante natural El techo El techo me gusta un poquito quizá más así A ver, déjame ver las llantas Ventanillas, ruedas A ver si hay algo especial para este coche De serie Quiero que se vean unas llantas viejas Honestamente A ver, le ponemos estas A ver, vamos a ver Neumáticos Diseño del neumático No sé, me confunde muchísimo este coche Porque va muy en contra De lo que normalmente hago aquí en el canal Que sería tunearlo lo mejor que pueda Pero este no A veces este creo que lo estoy intentando tunear Lo peor que pueda Y aquí podrían ser estas Fucaro Es que yo no sé Estoy pensando el tema del color principal El tema del diseño, ¿sabes? Que quizá yo creo que se ve un poquito peor este A ver, le ponemos este Y el tema del color Matrícula, pintura Secundario Clásico Si es que yo creo que amarillo O sea, le queda ligeramente peor, ¿sabes? Es uno de los peores que hay en el juego O sea, peores respecto a la estética, ¿sabes? Porque en cuanto al desempeño No lo sé, no lo he probado Es que mira, este coche está completamente destrozado ¿Sabes? Por todos lados ¿Podrá ser caballito? Ah, mira, ahí puede ser caballito ¿Sabes? No sé qué pensar de este coche Yo creo que es uno de los peores Yo creo que mañana ven este coche Es que, ¿sabes? Si lo hubiera tuneado Hubiera quedado algo bastante similar a este de enfrente A ese Algo así Siento que lo hubiera terminado tuneando Y no sé, se me hacía un poquito repetitivo Además de que, pues te digo El propio coche se llama imponente chatarra Digo ¿Cuánto me costó? Cerca de un millón, ¿no? No le presté atención Creo que empezamos con 60 66, 800 Entonces como 800 mil dólares Algo así Pero por este pedazo de chatarra Literal Pero, ¿sabes? Algo que sí me enamora Algo que sí me encanta Es que aquí Enfrente Espérate Aquí enfrente Tenemos Sujetado el parachoques Con dos hinchos Eso es fantástico Eso es buenísimo ¿Sabes? Ya te vamos a verlo Ahí está todo destrozado Espérate, espérate, espérate Todo destrozado Ahí los asientos están rotos También los de atrás Parece ser que están ahí medio rotos Las puertas Mira, están desechas las puertas O sea, este coche ¿Qué? ¿Qué sucede? Es malo El coche El coche es malo ¿Sabes? No lo quise mejorar No lo quise poner así a actuar Porque siento que iba a quedar Muy similar a ese Así que por eso pues no Pero bueno Ahí está el coche No sé No sé ¿Tú qué opinas de este coche? Seguramente Lo tunearías mejor Sí, yo creo que sí Pero siento que no La estética del coche Así que pues hasta aquí Lo vamos a dejar Espero te haya gustado Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Comparte Suscríbete Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco un montón Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós